Hola, soy Iván y quiero que vengan a Auquituco, Morelos, donde hay muchas cosas increíbles. Puedes pintar y hacer algo de barro, aventurarte en este sitio. Hola, soy Fátima y los invito a que vengan a Auquituco a comer las ricas conchas de chocolate que venden. Hola, soy Miranda y los invito a Auquituco, Morelos, para que prueben las ricas gelotas y prueben las asesinas de mi tío con aguacatito y que traigan un seter, porque estamos cerca de aguacatito. Hola, yo soy Alexis Santiago, tengo 11 años y los invito a que vengan a Auquituco a conocer sus hermosos paisajes y sus hermosos climas. ¡Adiós! Hola, soy Dania y vengan a Auquituco. Auquituco es muy bonito y hay muchas plantas y flores bonitas. Y tráiganse un suéter porque estamos cerca del volcán. Hola, soy Heidi. Hola, niña, los invito a que vengan a jugar y a conocernos en el museo. Hola, soy Fanny. Los invito a Auquituco porque hay muchas inspiraciones como el campo, los insectos y frutas. En mi casa veo las montañas, el campo, pinos y a veces veo el atardecer, la noche y las estrellas y el sol y la luna. ¡Les esperamos! ¡Cabez, papeles! ¡Cabez, papeles! ¡Cabez, papeles! ¡Cabez, papeles! ¡Cabez, papeles! Gobierno de México ¡Cabez, papeles! ¡Cabez, papeles! ¡Cabez, papeles!